Yo voy a explicar lo que se llama rata cebolla, ¿vale? Nos vamos a poner por grupo de 6, pero antes voy a coger yo a 4 personas al azar. Que van a ser moleros. ¡A la azar! 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 ¿Vale? Y los demás ponen eso por grupo de 6. ¿Vale? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Oye, oye, oye! ¡Y! Los panteros. ¡Vale! ¡ VOY EL PLACA! ¡Vale! ¡RAY! ¡Vale! Felicidades! ¡Vale! 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 Este grupo ya está preparada parece para arrancarse bollas. Se han puesto... Estamos respirando. ¿Qué puedo decir? Estoy recolocándome la santa. No, estoy quitando la santa. No, pero aquí no vean. Le preguntó a un muestro. ¿Cuánto? No, ¿qué? No, ¿qué? No, ¿qué? No podía santa. No me digan la santa. No me digan la santa. Se lo han hecho hasta la enaito. Pero, ¿por qué te lo llevas para allá? Pero, es que aquí la cámara, Mantiel, te he dicho que vengas por la cámara a jugar aquí en esta línea. Aquí en esta línea, mira, en esta línea. De aquí hacia la grada. Al revés, al revés, al revés. Os sentáis en... Hacia la grada. Eh, que lo que digo es apoyad en la grada. Apóyate en la grada el último, el último, el último. Y hacia allá. Da igual. Da igual, da igual. Esto es lo que me gusta. Y este te suena a ti. Antonio, de lado. Cuando Sergio, por ejemplo, arranca a José, José, según a Sergio, ¿vale? Y los dos tenéis que ir a la misma. Ahora, vosotros os tenéis que agarrar lo más fuerte posible, ¿vale? La cabeza, brazos, piernas, el cuerpo... ...en la cabeza. Aprecáme por favor. Una micilla menos, por favor. ¿Estáis grabando? ¿Están grabando? No, no, no. No, no. Se lo regaló tú. ¿No? Si se vuelen a caer donde quiera. ¡Feliz! 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 ¡Vamos, hombre! ¡Ahhh! ¡Cuidado chico, chico! Que la pasamos! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡La vinco! ¡La vinco a la vieja! ¡Hoy ha quitado el reno! ¡Ahhh! ¡No lo eres! 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 Voy a portar rodillas conmigo! Y si no perras es tuvelo rápido? ¡Que no te crees! ¡No lo eres! ¡No lo eres! ¡Muy por todos! ¡Antonio! ¡Un patrolineatorio! ¿Puedes ir por cerca? ¡Vuelven! ¡Vuelven! ¡Sí, claro! ¡Vamos! ¡Déjale los pies en su sitio! No, 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 si lo que quiero decir es que no se lo arranqué. No se lo arranqué. Wuelven, para...! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Antonio por detrás, a Rafa, venga, a Rafa. A Rafa, venga, a Rafa, venga. ¡A Rafa! ¡A Rafa! ¡A Rafa! ¡Una cagoya, Perlu! ¡Una cagoya! ¡A Rafa! ¡Venga, a Rafa! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡No lo depiléis! ¡Ahhh! 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 Eh, del cuello no, que tiene que respirar, del cuello no.